¿Por qué no se van? Si aquí no tienes los venidos que reclamas, si aquí tu genio y talento no da fama, si tu apellido no es González, mi propia. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Buenas ¿Cómo están? Como la onda es que hay que cooperar Depositar dinero Vamos a cantar ¿Quieren dinero? ¡A sacarse los guantes! Es mentira Eso del amor al arte No es tan cierto Aquello de la vocación Estamos listos, tú y yo para matarnos Los dos por algo, un miserable porcentaje Están peleando los demás Están rogando si es posible Y nunca con seguridad ¿Es una humana condición? ¿O es nuestro estúpido sistema? ¿Es una nueva religión? ¿O tal vez solo sea su emblema? El caso es que mi papá Debe pegarle a tu papá Porque en la mesa lo cabemos todos Salva vida o delincuente Conductor o presidente La cuestión funciona del mismo modo Nadie te puede ayudar Nadie vive tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo lo deja bien a casi todo el mundo Que el dinero Que el dinero Que el dinero Que el dinero Es hoy y cómo y el porqué Es el presente y el futuro Es el poder y la pasión El atractivo más seguro El profesor no tiene la cabeza en enseñar Como el doctor no sale de su casa para sanar Somos mil perros tras un hueso Esclavos de los pesos No hay chiste en ser mayor Para mí, bueno, con tu amor Tiene ayuda Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo deja bien a casi todo el mundo Quieren Quieren dinero 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 Quiero más pesos, quiero más dólares Quiero más libras, quiero más soles Quiero más pesos, quiero más dólares Quiero más libras, quiero más soles Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Hey! 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 ¡Vamos a deterirnos! Con una canción muy bonita Que se llama We Are Sudamerican Rockers Son hermosos ruidos Que salen de las tiendas Atraviesan a la gente y les mueven los pies Baterías marchan Que quitarlas afiladas Voces escépticas que cantan de política No te afirmes es mejor que te voten Hoy ya no has llegado a tu trabajar No atiendas el mensaje Atiende los golpes Decimos lo que sabes pero sabemos cómo hablar Es como rock and roll Vida, música, basura Un poco transformada para que sea igual Pitamos el mono pero no está lo mismo Viajeando y copiando como todos los demás Elvis, sacudete en tu crita Vida, Sudamerican Rockers Blue South, Rockers Sudamerican No nos aconseja revolver los estilos Mientras vuelan a gringo Que se puedan bailar Nuestra pésima música no es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad Bajero Flores y amor es asunto de niñas Gritar y patear es aprovechar Este es un negocio pero un pésimo negocio Mentir y robar pero mejor funcionar Así es Presley Sacudete en tu cripta We are Sudamerican Rockers New South, Rockers Sudamerican We are Sudamerican Rockers New South, Rockers Sudamerican Sin mujeres, sin millones, sin Cadillac Lo hacemos perfecto, lo hacemos la raja Sentimos envidia de los rockers De verdad Sin ninguna vergüenza Que sea, que sea, que sea, que sea Sufre doble Sudamerican Rockers Ay, 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 ay Peace dans laージón Iya, i�, syrada can Hey, start to retire We are Sudamerican Rockers 2 South, Rockers Sudamerican Shine, companies, coffers, farms õ Gracias, buenas noches.